El artículo 60 es muy importante para nosotros en todos los ámbitos de aplicación de la protección, defensa de nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque es nuestro fundamento para poder aplicar todo. Recuperar nuestro patrimonio cultural cuando es objeto de delitos, cuando hemos tenido situaciones que nos tienen que fundamentar para actuar. ¿Por qué? Porque dice que forman el patrimonio cultural de la nación, los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Y que se prohíbe su enajenación, exportación y alteración, salvo los casos que determine la ley. Entonces, básicamente ese es el fundamento legal que nosotros aplicamos en todas nuestras acciones de protección y defensa del patrimonio cultural. Cuando hablamos de la alteración, pues lógicamente ahí nos vamos a topar con todo ese tipo de situaciones que puede provocar un desastre natural, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, pues se va a alterar nuestro patrimonio. Pero por eso es que no regula, salvo los casos que determine la ley. Y en este sentido también, déjenme decirle que los antecedentes constitucionales de esas prohibiciones datan desde 1935. Entonces, básicamente a partir de ahí, es que nosotros nos fundamentamos de una mejor manera, hablando específicamente de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, porque pues nos fundamenta a que los países que en su poder poseen patrimonio cultural guatemalteco, desde 1935 para acá, que más o menos es donde se encuentran las décadas de saqueo que hemos sufrido por muchos de los países latinoamericanos, pues podemos aplicar esta norma. Y como les decía, en Guatemala poseemos una ley específica, que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Data desde el año 1997 y en el año 1998 ya fue objeto de algunas reformas. Sin embargo, bien particular el hecho de que el artículo 1 nos establece, verdad, que esta ley tiene por objeto regular la protección, la defensa, la investigación, la conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural y que corresponde al Estado cumplir estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, básicamente, este artículo nos da la respuesta que nos están pidiendo acá sobre cuál es la institución que se encarga de la protección de los bienes culturales. Sin embargo, pues también bien interesante que nuestra legislación, en el caso propio de desastres naturales o fenómenos, nos da una serie de aspectos relevantes que están regulados dentro de esta normativa. Entonces, imagínense que el artículo 7 dice que la aplicación, la aplicación de esta ley incluye todos aquellos bienes patrimonio cultural que estuvieran amenazados o en inminente peligro de desaparición o daño y el numeral 5 nos refiere a movimientos telúricos, fallas geológicas, deslizamientos, derrumbamientos y toda clase de desastres. Entonces, este artículo nos permite a nosotros actuar de manera amplia porque esa es la interpretación que tenemos que hacer de nuestra legislación. ¿Por qué? Porque la ley a lo largo de todo el cuerpo legal desarrolla una serie de principios, acciones, que al encuadrarnos en su aplicación, nos va a determinar que en el caso específico tenemos que armarla, tenemos que utilizarla de forma global. También nos habla de las ordenanzas preventivas y prohibitivas y señala que en los casos a que se refiere el artículo anterior, que se refiere a la aplicación, las autoridades competentes deberán dictar las medidas u ordenanzas preventivas o prohibitivas que consideren necesario para la conservación y protección de tales bienes. Entonces, básicamente este es nuestro fundamento legal para actuar en el tema que nos aborda este curso. Importante señalar también cuando se refiere a autoridades competentes porque la misma ley, no solamente en el artículo 1, señala al Ministerio de Cultura y Deporte como el encargado de la protección, defensa, conservación y restauración, sino que también va a encontrar un artículo específico que habla de las municipalidades, como gobiernos locales, y a ellos se les indica que tienen la obligación de cumplir con todo lo que señala la legislación. Entonces, por eso queda abierto a que se puede hacer de una forma estatal o también de una forma municipal. Otro artículo que también encuadra en los fenómenos naturales es el artículo 17, que habla de un caso específico de demolición, porque básicamente nos rige un principio que dice que, así como consecuencia de un terremoto u otro fenómeno natural que ponga en inminente peligro a las personas, se planteará la necesidad de demoler un bien inmueble declarado como patrimonio cultural, así como en el caso de reconstrucción y restauración, será necesario recibir el dictamen del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En ningún caso se autorizará la demolución de un bien inmueble cultural cuando el dictamen del IDAE exprese que puede ser restaurado. Entonces, básicamente nos vamos a dar cuenta que esto ya es posterior, ya que se han causado los daños y fenómenos naturales, entonces no se permite demoler el bien cultural si no existe un dictamen que señale que sí es necesaria su demolición por inminente peligro que pueda causar a la población o, pues en dado caso, pues hacer un trabajo de restauración adecuada. Entonces, nuestra legislación enmarca en estos artículos que les señalo, pues toda la competencia que se debe de tener en consideración para los desastres naturales o catástrofes. Entonces, ¿a quién corresponde la protección del patrimonio cultural? Como se los decía, al Ministerio de Cultura y Deportes que en materia de patrimonio cultural tiene una estructura administrativa que parte desde el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural una dirección general de patrimonio cultural y natural direcciones técnicas que en total son cinco la dirección técnica del IDAE que ahorita vamos a ver la institución del IDAE la dirección técnica de investigación y registro la dirección técnica de museos y centros culturales la dirección técnica de patrimonio intangible y la dirección técnica de patrimonio bibliográfico y documental. Aparte de ello, pues están los diferentes departamentos diferentes delegaciones, parques y sitios arqueológicos museos, entre otros. El Instituto de Antropología e Historia data de 1946 pero déjenme decirle, básicamente, pues le hacía yo la pregunta a mi amiga de acá mexicana, Marta Tapia que a partir de cuando surgía el INA de México y es de 1939 entonces Guatemala también replicó ese instituto y por eso el nombre Instituto de Antropología e Historia, el IDAE y déjenme decirle que si bien es cierto nuestra legislación señala el IDAE como una dirección técnica pues para muchos este es el antecedente histórico de nuestra protección este es el instituto que fue creado precisamente para atender de forma directa todo el patrimonio cultural guatemalteco entonces siempre lo mencionamos porque es para nosotros la médula de nuestro patrimonio sin embargo, pues ahora ya a quien corresponden todas las competencias que hacía el IDAE en su momento es a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural también es importante señalar que a quien corresponde la protección a nuestro registro de bienes culturales que en el caso de Guatemala pues es una institución adscrita a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural que tiene por objeto la inscripción, anotación, cancelación de los hechos, actos, contratos relativos a la propiedad y posesión de los bienes culturales y aquí creo que todos compartimos la misma línea en Latinoamérica que todos los bienes prehispánicos pues son propiedad del Estado eso nadie lo discute y nuestra misma legislación, constitución lo establece de esa manera entonces como bien lo dijeron los países que nos han antecedido se regula la posesión de un bien prehispánico arqueológico por medio del registro que pues para cumplir con requisitos si contamos con un procedimiento específico que va desde la solicitud una declaración jurada que establece pues el posesionario la forma en que obtuvo ese bien esos son los requisitos es un trámite gratuito y pues básicamente nosotros promovemos ese registro de los bienes culturales ¿por qué? porque constituye la principal medida de protección de los bienes culturales ya que con el registro se puede identificar al bien determinar sus características establecer su ubicación su poseedor o propietario así mismo se obtiene un registro fotográfico del bien y también básicamente el registro de inventario de los bienes culturales nos va a permitir una protección de los bienes y la lucha contra el tráfico ilícito disponiendo de un inventario básico para la identificación de los bienes facilitando su recuperación y restitución de los que hayan sido robados o exportados ilícitamente la preservación de los bienes por medio de una conservación preventiva intervención o restauración utilizando el registro detallado del bien para someterlo así a un proceso de restauración de ser necesario y aquí les coloco por ejemplo haber sido afectado por un desastre natural la creación de catálogos de colecciones y monumentos y la administración de gestión efectiva y eficiente sobre los bienes que están bajo responsabilidad del Estado o de un particular y como ya he escuchado algunas de las preguntas que nos están haciendo pues también el registro se encarga de llevar un registro de los bienes culturales robados corresponde a ellos elaborar las fichas de reporte de robo posterior a hacer un análisis sobre la denuncia que se presentó por la causa de haberse robado un bien cultural que es lo primero que hacemos pues acudir al registro para ver si se encontraba registrado que al igual como los países que acá estamos pues no todo lo tenemos registrado y muchas veces los bienes culturales tanto religiosos o bienes culturales incluso arqueológicos no se encuentran registrados y eso pues origina que no podamos nosotros tener un respaldo más sencillo para la elaboración de este reporte de robo sin embargo pues acudimos también al particular o al mismo a la misma institución o al mismo estado a obtener las fotografías ahí hacer la descripción respectiva de los bienes para poder elaborar esas fichas de registro que es nuestro registro de bienes culturales robados como bien lo mencionaba el compañero policía de Argentina pues lógicamente Interpol no nos va a aceptar ahora que no tengamos una ficha de reporte de robo si no cuenta con una fotografía etcétera entonces por lo mismo es que en Interpol únicamente figuran 333 bienes culturales robados guatemaltecos pero en nuestros registros pues es mucho más ¿verdad? estamos hablando más o menos unos 3 mil bienes y de todo esto de forma periódica remitimos a Interpol ¿verdad? para que ellos mantengan la actualización de ese registro y también pues a nivel de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales trabajamos de manera interinstitucional con el Ministerio Público con el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Policía Nacional Civil con las aduanas del país porque lógicamente cuando surge una alerta pues los mandamos a esas instituciones para que se haga la divulgación respectiva y hemos bien tenido casos de recuperación de este tipo de bienes este es un dato no muy certero más o menos del 2020 que llevamos más o menos 191 mil 149 bienes culturales entonces si se dan cuenta pues acá hay colecciones de particulares gubernamentales eclesiásticas sitios arqueológicos de decomisos bienes inmuebles sitios arqueológicos lugares sagrados históricos patrimonio intangible pues ya ahorita pues yo considero que ya vamos más de los 250 mil bienes inscritos ¿verdad? pero pues no tenía un dato muy actualizado les presento este entonces en el ámbito internacional que hablábamos ¿verdad? también como como lo comentaba lo comentábamos acá es bien importante del estudio precisamente para poder establecer el porqué de ese ámbito internacional de protección del patrimonio cultural encontré una premisa que nos dice que la destrucción no sólo por causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que agrava los fenómenos de alteración y destrucción es que se han emitido muchas normativas internacionales como las convenciones de la UNESCO como convenios regionales como convenios bilaterales para pues blindar un poco más las legislaciones sin embargo es muy importante tener en consideración que estas convenciones o esta normativa internacional en muchos de los países ignoro si aquí no hay ningún algún país que no tenga una norma específica pero en muchos países del Caribe principalmente que no poseen y que son adscritos a la convención de UNESCO de 1970 entonces esa es su norma jurídica para reclamar entonces pues es muy importante tener este parámetro de normativa jurídica internacional que básicamente nos permite a nosotros proteger nuestro patrimonio cultural ya que ahí hay clasificación del patrimonio cultural hay directrices para su protección entonces básicamente en la UNESCO Guatemala pertenece a la convención de 1970 patrimonio mundial patrimonio subacuático inmaterial también somos signatarios de la convención de la Haya y su segundo protocolo y en Guatemala si se hizo el ejercicio de señalización pero yo creo tal vez los compañeros van a abordar esa parte los italianos porque no es únicamente señalizar el señalizar es el primer paso con el escudo azul que básicamente pues nos marca a nosotros que es un bien cultural que es un bien patrimonial y que debe ser protegido y se deben de abstener pues cuando hay un conflicto armado de poder dañar esos patrimonios culturales sin embargo como bien ya lo dijo algún país no recuerdo quién fue se utiliza también para la protección en fenómenos y riesgos naturales y Guatemala pues está tratando la manera de implementar el comité nacional del escudo azul sin embargo pues lo están haciendo desde una instancia privada del ICOM y lo están tratando de organizar pero básicamente lo que pretende es ya formado e integrado el comité nacional van a comenzar a hacer todo el protocolo que representa tener un bien señalizado como patrimonio cultural que conlleva una serie de compromisos que pues como volvemos a lo primero que les decía yo nuestros presupuestos no nos alcanzarían para poder cubrir todo eso que nos obliga estas convenciones tenemos acuerdos regionales como la convención de la OEA que ya lo mencionaba el compañero de Perú también me pareció bien interesante porque ellos mencionaron que en Sudamérica tres países tienen un convenio ya regional pues nosotros también tenemos una convención dos, tres convenciones centroamericanas una que habla de muy general otra para la restitución y retorno de bienes culturales que ese también al igual como lo comentó el compañero tiene la carga de la prueba el poseedor entonces lo utilizamos en un caso satisfactorio con El Salvador en el cual señalamos que esa normativa decía que el poseedor tenía que comprobar que lo había obtenido de forma lícita y al no poderlo hacer entonces por medio de una resolución judicial que llegó hasta una cámara de amparo pudimos obtener en base a una convención nuestra los bienes culturales recuperados de El Salvador pero como les señalo esa es una situación que se da porque nuestros convenios ya piden esa situación de la carga de la prueba a favor de nosotros y en contra del poseedor porque sabemos la mayoría de países latinoamericanos que como no se puede exportar no se puede sacar el patrimonio cultural principalmente arqueológico si no es por medio de los permisos y excepciones que regula nuestra legislación entonces no van a poder comprobar de forma certera como lo señala la convención de 1970 de UNESCO que tienen que comprobar con un certificado de exportación Guatemala no extiende certificados de exportación pero si como lo señaló Ecuador creo yo extendemos constancias de exportación de bienes culturales que no son patrimonio cultural pero que pueden confundirse entonces el guatemalteco mi compañera traía para el señor embajador de aquí de Guatemala unas réplicas unos bienes que fue a sacar su constancia y si se la pidieron tanto en el aeropuerto de Guatemala como en el aeropuerto de acá entonces en ese marco vamos a encontrar que tenemos que tener esa protección internacional acuerdos y convenios bilaterales el memorándum de entendimiento de Estados Unidos que creo que los que estamos aquí creo que todos tenemos MOU con México y acuerdos también con México Perú Belice y Egipto entonces ya entrando un poquito más de lleno en el tema en el caso de Catastrofe Natural cuál es la autoridad competente y quién ejerce las funciones de la dirección y coordinación de las actividades de rescate bien desde el año 1996 fue creada la CONRED que es la coordinadora nacional para la reducción de desastres la cual pues tiene fue creada para coordinar precisamente y prevenir mitigar atender y participar en la rehabilitación y construcción de los daños derivados de presencia de desastres ¿cómo funciona? pues como lo dice la norma la verdad es una coordinadora significa pues que se va a encargar de reunir a todos los participantes brindar la información confiable exacta oportuna para establecer mecanismo de comunicación eficiente proporcionar una metodología adecuada para la reducción de desastres eso hablando de una manera preventiva entonces acá pues ustedes van a ver una serie todas las instituciones verdad el gobierno de lleno participan en ese sistema de conred pero al caso que nos nos trae pues cómo se coordina pues existe un centro de operaciones donde se encuentran representadas distintas instituciones que pues van a tener la responsabilidad de asistir a la comunidad afectada ante un incidente reunidos en una instalación fija previamente establecida con el objeto de coordinar el uso eficiente y recursos de respuesta y retornar a la situación a la normalidad bien en ese sentido déjenme explicarles que pues básicamente también como lo han señalado todos lo primordial en un desastre natural va a ser proteger a la población y la vida humana verdad entonces creo que el sistema está creado precisamente para eso y la adecuación a la protección del patrimonio cultural pues va a ser de una forma o preventiva o pues después de que ya ocurrieron los hechos ¿por qué? porque entonces nos preguntan acá en caso afirmativo incluye dentro de sus objetivos la protección del patrimonio cultural entonces en el año 2017 el Ministerio de Cultura y Deportes y la Conred suscribieron un convenio para la protección del patrimonio cultural de la nación durante una emergencia cuyo objetivo principal era proteger adecuadamente el patrimonio cultural de la nación buscar en tener una adecuada evaluación de los daños y pérdidas de la infraestructura cultural la creación de protocolos para la protección de bienes cultural de la nación el apoyo técnico del sistema de Conred en temas de gestión integral de riesgos y desastres y la debida aplicación de normas de reducción de desastres en los inmuebles declarados como patrimonio cultural de la nación entonces básicamente si contamos con una situación que nos obliga como Estado a proteger nuestro patrimonio cultural en caso de desastres naturales entonces ahora pues vamos a entrar pues considero muy importante tocar un caso concreto sobre el impacto de las tormentas tropicales Eta y Ota en la infraestructura del parque arqueológico Kiriwa en los amates y Zabal en el año 2020 el parque arqueológico Kiriwa fue afectado por estas tormentas en noviembre del 2020 12 días después del 17 del mismo mes ah bueno llegó de primero Eta y después Yota lo que causó pues daños en el parque la infraestructura tuvo daños estructurales porque fue inundada con agua lodo hasta metro y medio de altura pues a continuación un pequeño detalle de los daños causados que pues déjenme decirle que las las imágenes van a hablar por sí solas esto es Kiriwa antes del Eta y el Yota acá estamos en el ingreso la parte de administrativa el área del museo y básicamente el área de descanso lo que ven ustedes al fondo es el museo pues los servicios sanitarios y pues las áreas de administrativas oficinas administrativas este es el área arqueológica verdad si ustedes se dan cuenta es un sitio declarado patrimonio de la humanidad nosotros tenemos en Guatemala tres bienes culturales inmuebles como es la antigua Guatemala el parque nacional Tical y el parque nacional de Kiriwa arqueológico Kiriwa entonces este es sumamente importante porque pues básicamente Kiriwa constituía históricamente prehispánicamente era como un centro de comercio verdad era como un centro de comercio que básicamente pues ahí se hacían transacciones de intercambio con las ciudades como Copán y la cultura que se desarrolló acá en Kiriwa y es tan impresionante la importancia de este sitio arqueológico que debido al contenido que se encuentra dentro de las estructuras también es considerado patrimonio memoria del mundo verdad imagínense que hay muchos datos que se revelan por medio de estos bienes culturales de estos monumentos que no solamente es lo arqueológico lo prehispánico sino que también toda la información que dan a través de los glifos que se encuentran en ella pues es un sitio muy hermoso que son estelas sumamente grandes que están cubiertas y esto la vegetación o sea el parque se mantenía en condiciones muy impresionantes pero después de los efectos de ETA y OTA ahí tenemos verdad ya la inundación este es el ingreso aquí estábamos más o menos a dos kilómetros del ingreso del parque verdad entonces hasta ahí estaba el agua hasta aquí podían llegar las personas y 2020 les estábamos hablando de que es en plena en pleno en pleno COVID entonces corrió el agua este es el ingreso del parque verdad pues básicamente ¿qué pasó? ETA provocó daños que pudieron pues los compañeros de la administración y personal de vigilancia tomar ciertas medidas para protección de los bienes sin esperarse que una inundación de este tipo ya ni siquiera les iba a permitir ingresar a ellos los compañeros que empezaron a ver la inundación tuvieron que salir en horas de la madrugada para pues poder salvarse y el parque quedó desolado entonces pues básicamente después de ello ya que se había calmado un poco el agua pues ya se ingresó y ustedes lo que ven ahí es la inundación de metro y medio que hablábamos verdad prácticamente pues la inundación llegó el limo el limo ocupó pues toda la parte administrativa y no digamos la parte arqueológica que vamos a ver el compañero acá es un arqueólogo que ya está jubilado muy bueno es Osvaldo Gómez y pues él es el administrador que se encargó pues de atender toda esta emergencia con su equipo ya acá si ustedes se dan cuenta pues si se dieron cuenta las estructuras más o menos estaban de aquí para arriba entonces ellos ya están sobre el limo verdad de lo que cubrió las estructuras ahí está otro ejemplo de lo que sucedió bueno históricamente también Kiriwa está un punto en el cual las inundaciones no es que haya sido solamente Eta y Ota en el 2020 sino que también históricamente se saben de catástrofes que originaron incluso que la ciudad de Kiriwa que no tenía estos monumentos se mudara en época prehispánica para el lugar en el que se encuentra entonces básicamente aquí está todas las consecuencias que pues originaron no solamente como les repito en el 2020 sino que también con la tormenta Ágata y otras pues el daño a este sitio arqueológico unas tomas aéreas ya más de todo el impacto que causó el daño de estas tormentas tropicales producto de un desbordamiento de un río como es el río Motagua que pues es uno el más grande podríamos decir que está en nuestro en nuestro país peligro inminente y la causa lo que les decía la cuenca del río Motagua es la más grande de Guatemala con 12.670 kilómetros cuadrados atraviesa el territorio de este a oeste de oeste a este a lo largo de 486 kilómetros otros ríos pues lógicamente se unen a él lo que incrementa su caudal entonces pues los fenómenos atmosféricos excepcionales son los que causan este tipo de eventos ¿por qué? porque ahora que estamos en temporada de lluvia tanto en el parque nacional Tical como en Kiriwa pues van a haber lluvias muy fuertes demasiado fuertes pero no van a causar un daño como este entonces nosotros si estamos atentos a todo lo que pueda pasar pero eso si fue como bien lo señalan acá en esta un fenómeno atmosférico excepcional las tormentas como fueron desarrollando otras inundaciones que también causaron cierto daño en 1998 lo que les decía en 1970 y 550 años después de Cristo pues también ocurrió una inundación catastrófica que provocó que se mudaran al lugar donde están actualmente en el 2010 también afectó la tormenta Mitch y pues las causas de las inundaciones pues lógicamente va a ser por aspectos urbanos ¿verdad? porque pues lógicamente el caudal del río no fue protegido de una manera adecuada lo que provocó que pues haya un desnivel y que una serie de plantaciones de banano que están a la par del parque hayan originado pues que ante una situación toda esta es la plantación de banano y toda esta la inundación causa que se adentró al parque pues ya establecieron ellos una serie de posibles medidas de prevención que van desde una barrera ¿verdad? que también independientemente que se construya o se haga cuando existe un fenómeno excepcional como lo dijimos anteriormente porque estas bardas tiene tres metros no lo soporta se quiebra y ahí es donde comienza la inundación todo esto acá es lo que les señalaba que son las plantaciones de banano entonces prácticamente está rodeado el parque Kiriwa de eso alternativas para su su prevención la recuperación pues posterior a los hechos causados por Eta y Ota pues ya se se tuvo que implementar todo lo necesario para pues remover todo el limo y la vegetación que ya había surgido haciendo la limpieza de las estructuras retomando nuevamente el orden extrayendo el limo con maquinaria ¿verdad? el terreno lo permitió los trabajadores realizando todas las labores necesarias ese es el área administrativa pues ya después de una limpieza se hicieron nuevos caminamientos el museo se le dio otra otra reestructuración y poco a poco se comenzó pues a a plantear a hacer plantaciones y todo vamos a correr un video sobre el resumen también de esta situación los noventa y ocho cuenta historias al mundo sobre la civilización maya la importancia histórica y monumental de este sitio lo convirtió en patrimonio cultural de la humanidad en mil novecientos ochenta y uno además de ser nominado como memoria del mundo ante unesco entre las riquezas que resguarda el parque arqueológico quirigua se encuentra el zoomorfo g el primer monumento que narra la realización de rituales funerarios en la civilización maya la estela la estela que es la única tallada en forma de petate que era un símbolo utilizado por los gobernantes mayas de esa región la estela que menciona la fecha mítica del origen del pueblo maya y así podríamos seguir mencionando la importancia de cada uno de estos monumentos que forman parte de un lugar sagrado que nos identifica como nación como consecuencia de las inclemencias del tiempo quirigua se vio afectado y seriamente dañado por el paso de distintas tormentas razón por la cual el ministerio de cultura y deportes a través del viceministerio del patrimonio cultural y natural realizó trabajos de liberación de material limoso arrastrado por los ríos y las lluvias que se estancó en la gran plaza área de museo y parqueo en la actualidad se trabaja en la siembra de nueva grama remozamiento del museo y de los caminamientos para que la población pueda disfrutar de nuevo de este parque monumental todo esto bajo la supervisión de expertos tomando todas las medidas de seguridad para el resguardo de los monumentos el esfuerzo de preservación y rescate de nuestro patrimonio queda de manifiesto con la rápida y próxima reapertura del parque arqueológico Kiriwá para darle la bienvenida a visitantes nacionales y extranjeros que quieran descubrir y conocer nuestra riqueza cultural cultural de más de 3.000 años bien aquí el equipo de trabajo que participó que participó en todo ese trabajo de recuperación del parque y pues siguiendo en la línea que nos compete pues es hasta el año 2022 el año pasado que producto de este desastre natural la dirección general de patrimonio cultural y natural como consecuencia de los desastres naturales que afectaron de manera significativa los bienes inmuebles pero pues que nos ponen en gran riesgo porque pues Guatemala al igual que muchos de los países de acá pues al tener el océano pacífico el océano atlántico que nos rodea que nos estamos de extremo a extremo en nuestro territorio pues lógicamente todos los fenómenos naturales nos van a afectar y por eso fue que se ideó un plan de emergencia de mitigación de riesgo contra el patrimonio cultural en parques nacionales y sitios arqueológicos a cargo de la dirección general del patrimonio cultural y natural el objetivo pues evitar y reducir los efectos negativos de los desastres naturales en los bienes patrimoniales parques nacionales sitios arqueológicos que son característicos del sitio su autenticidad integración y sostenibilidad pero también las vidas humanas los bienes materiales y los medios de sustento lograr la concientización de los administradores y responsables del patrimonio mundial sobre el alcance real de los riesgos asociados a desastres y proporcionar una herramienta para identificar y evaluar posteriormente reducir el impacto de imprevistos o contingencias con el fin de preservar su patrimonio velar porque se contribuía con todo su potencial al desarrollo y sostenible de las comunidades una premisa pues que la misma UNESCO nos da y que se tomó como base para la emisión de este plan que los bienes patrimonio mundial son importantes para el orgullo nacional y de la comunidad y la cohesión social la convención de patrimonio mundial los estados reconocen la obligación de conservar los bienes patrimonio mundial para las generaciones futuras por consiguiente los administradores y de estos bienes tienen la responsabilidad de proteger su valor universal y excepcional cuenta con un ciclo de gestión para la atención de desastres como un marco cronológico que pues no lo vamos a entrar a ver a detalle pero si tiene una fase previa a los desastres durante los desastres y fase posterior y cuenta con 18 acciones puntuales que básicamente pues van desde el hecho de tener planes de prevención la mochila de las 72 horas para el personal administrativo y de vigilancia tener vehículos adecuados para el transporte de bienes muebles de ser necesario la obtención de una bodega necesaria para el resguardo un enfermero con un botiquín y todo lo necesario para atender y el traslado de bienes culturales en caso que sea necesario y pues otros aspectos que como les repito pues por tiempo no vamos a entrar a revisar y ya para ir concluyendo pues para dar respuesta a las otras preguntas que el cuestionario contiene a quien pertenece el patrimonio eclesiástico pues es de propiedad privada verdad sin embargo pues la iglesia católica cuenta con unas directrices para la protección de su patrimonio cultural que considero en lo personal por la experiencia que no han contemplado desastres naturales sería bueno pues revisar el documento y agregarle todo eso que se pueda suscitar sin embargo pues acá lo pongo verdad que ante un siniestro y por obligación legal de la protección que tiene el Estado del patrimonio cultural en general el Ministerio de Cultura y Deportes pues lógicamente coordinado con otras instituciones tendría que cooperar de manera inmediata en su resguardo y rescate y resguardo quien puede autorizar el traslado de los bienes muebles específicamente la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural que se puede hacer a través ya de directrices que se den desde acá para las dependencias como las direcciones técnicas administraciones de los parques y otros existe una policía especializada en la protección de patrimonio cultural en el sentido de la convención de 1970 pues solamente la OCDE Interpol de Guatemala cuenta con una unidad específica para el tráfico ilícito de bienes culturales y si existe una unidad especializada entre las fuerzas armadas para la protección del patrimonio cultural en caso de la convención de la Haya no sin embargo si hemos capacitado fuerzas militares un proyecto que fue muy existoso se llamó Embajadores de la Cultura y pues estos embajadores de la cultura fue un grupo que se concentró pues dentro de la jerarquía dentro de los ¿cómo le llaman? los compañeros militares dentro de los más destacados dentro sí o sea pero cuando cuando alguien se distingue que logra un rasgo de mando dentro de los comandos fueron seleccionados fueron seleccionados los mejores elementos del ejército para recibir esta capacitación con el objeto de que ellos posteriormente replicaran y llevaran el mensaje de la protección del patrimonio cultural la forma de actuar y todo a las tropas esa es la idea entonces fue un proyecto muy exitoso y se les llamó Embajadores de la Cultura precisamente por eso porque ellos recibieron toda la información se les entregaron el material para que ellos lo fueran a replicar con más elementos de las fuerzas armadas retrotrayendo un poquito de las fuerzas policiales pues sí casi todos los años capacitamos a la policía en general yo le llamo el ABC del patrimonio cultural porque los vamos a inducir desde qué es el patrimonio cultural cuáles son las normas que los protegen cuál es la obligación de actuar porque nuestra legislación sí señala tanto para las autoridades policiales judiciales militares la obligación de cumplir con celeridad las normas que establece de nuestra ley eso se encuentra en el artículo 60 de nuestra ley entonces sí les da una competencia específica para actuar se los voy a leer porque sí es bien interesante la forma en que está redactado artículo 60 dice apoyo autoridades las autoridades municipales judiciales policiales y militares de cada jurisdicción están obligadas a prestar a las autoridades correspondientes con la celeridad todo el apoyo y colaboración que esta les requiera para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley entonces es una norma es una norma que yo pues cuando tengo la oportunidad de capacitar a los policías les digo bueno yo sé ustedes tienen su norma interna tienen sus sus obligaciones si no la conocían pues les presento una nueva obligación que de conformidad con la ley de patrimonio también la tienen lo mismo sería para los elementos del ejército judiciales y municipales entonces pues no tenemos una fuerza especializada pero creo que sí tenemos ya una base como para partir el marco jurídico institucional institucional nacional que regula la intervención en caso de catástrofes pues existe una legislación amplia nacional sobre gestión integral de riesgo que va desde la ley de conred y su reglamento la política nacional de gestión de riesgo la norma para la reducción de desastres norma de reducción de desastre política nacional de gestiones de riesgo y desastres ley de cambio climático código municipal protocolos y planes específicos entre otros pues ante la pregunta de si existe un protocolo específico solamente lo que se emitió el año pasado por parte de la dirección general de patrimonio cultural que como les decía no íbamos a entrar a detalle a ello pero sí ahí contiene el hecho de la obligación que tienen las personas administrativas de comunicarse inmediatamente se esté dando un fenómeno natural con el INSIBUMEN que es el instituto de meteorología para prever que pueda afectar el territorio y también con la conred para coordinar todo este tipo de acciones entonces eso básicamente y cuál es el papel de las asociaciones de voluntarios en la protección del patrimonio cultural del país fíjense que desde hace tres años a la fecha se viene desarrollando un proyecto que es guardianes del patrimonio por medio del cual se ha capacitado a más de 5 mil personas ¿verdad? y guatemaltecos llamémoslo mejor dicho porque son desde empleados públicos hasta población en general sobre temas de patrimonio cultural tráfico ilícito de bienes culturales registro de bienes culturales patrimonio intangible entre otros convirtiéndose en aliados para la protección del patrimonio cultural quienes pues se facilitaría ampliar sus conocimientos en materia de desastres y emergencias ¿verdad? pues ya se tiene un grupo especial no especializado pero sí un grupo de voluntarios que van a que participan ya de lleno como guardianes del patrimonio pues qué mejor que llevarles un nuevo módulo que tenga información con relación a los desastres naturales esa es nuestra presentación muchas gracias por su atención los miembros de este grupo muchísimas gracias excelente presentación si hay alguna pregunta por favor sí Marta Eduardo yo quería preguntarles en el caso de recuperación de piezas ¿tienen como norma el registro de ellas cuando las recuperan? sí Marta es considerando de que para la recuperación se requiere un dictamen o informe técnico que establece pues cuando tenemos la información de que se ubicó un bien cultural en el extranjero entonces pues ya al emitirse por parte de nuestros arqueólogos porque por lo regular es patrimonio arqueológico lo que se recupera en el extranjero al tener el detalle pues ahí se van dando ya el título del bien la descripción sus características etcétera para que cuando ya se es repatriado lo tenemos el país el primer paso dentro de la resolución administrativa que autoriza su retorno es la obligación de registro por norma por resolución administrativa de la dirección general de patrimonio cultural y natural buenos días quería hacerte una pregunta sobre el tema de que hablaste de ese grupo de denominado de las fuerzas armadas denominado embajadores de la cultura inicialmente cuál es el marco normativo para que puedan ser empleadas las fuerzas armadas en este tipo de actividades dos en qué consistió la capacitación que se les dio y por último cuáles serían las atribuciones y hasta qué nivel de actuación pueden llegar esas fuerzas militares por favor bien lo mismo sucedió cuando como les decía con los policías al hacer la presentación y señalarles verdad que existe una norma que los obliga entonces se les dijo ahí sorprendido así existe una obligación de actuar para la aplicación de la norma por eso les digo ese es un sentido muy amplio que nos señala la norma la protección la defensa la conservación y la recuperación y que deben de atender las solicitudes de las autoridades correspondientes que como bien podría ser ministerio de cultura y deportes por ley o las municipalidades en la jurisdicción entonces básicamente ese es el parámetro legal que nos permitiría girar una solicitud al ministerio de la defensa de Guatemala al ejército y que ellos actuaran en apoyo en colaboración el curso fue muy básico también como les digo se trató la manera de que ellos seleccionaran un grupo de los mejores elementos los más capacitados las personas con más capacidad de llegar los líderes militares de sus mismos para que ellos en su lugar de líderes replicaran esa información a las demás fuerzas pero fue muy básico o sea hablamos de patrimonio cultural qué es el patrimonio cultural cuál es su clasificación qué normas las regula no les pudimos hablar de protocolos de seguimiento pero pues en Guatemala existe un cuerpo de ingenieros militares entonces ellos ya son un cuerpo de obra ya de atención directa y pues los compañeros no me dejarán mentir que en muchos desastres naturales a nivel general de la población el ejército es el que sale a la defensa verdad porque pues ahí sí que un elemento del ejército nunca va a poder decir no, no voy y no asisto entonces créanme pues es un reconocimiento sí general que los guatemaltecos tenemos las fuerzas militares que ante una orden van y la cumplen verdad y lo último que me decías era pues sus atribuciones como te repito no podemos todavía hablar de atribuciones más que se van a basar en la solicitud de cooperación que se pueda hacer en su momento determina hola qué tal buenas ah perdón disculpa me surgió una duda me hablaste que hay unos casos que determina la ley para pruebas de posesión ilícita para cuáles son esas pruebas de posesión ilícita para poder comprobar un bien lo nombraste hace un momento lícita sí dijiste lícita o sea no sé yo mencioné que para el registro se puede legalizar cuando es una posesión lícita se puede perdón para poder registrar se tiene que tener una posesión es a través de la posesión y la posesión va a ir en casos muy específicos supongamos que una persona posee bien porque en su familia se encontraba o porque un hallazgo verdad en su residencia pues están excavando encuentran el material entonces el estado no se lo va a quitar no se lo va a arrebatar sino que simplemente va a legalizar su posesión por medio de el registro y este registro los requisitos que tiene es únicamente presentar el bien una declaración jurada que la hace un notario verdad en la cual establece yo Eduardo Hernández tengo este lote de cinco piezas arqueológicas que mi papá me dejó en su momento porque dice que la encontraron en un terreno y con ello pues se legaliza la posesión verdad entonces ya te conviertes en un coleccionista privado con tu respectivo registro se te meten las fichas de registro en el lugar donde se encuentren ahí van a estar depositadas tus fichas y el registro en nuestra institución ante cualquier situación de traslado cambio de domicilio o que ya no te interesen pues las entregas al estado o pues señalas verdad que se va a trasladar de un lugar a otro o por ejemplo que también yo ya no las deseo tener pero mi hijo sí pues hago un acto trasladativo no de dominio sino que solo de posesión bueno voy a retomar rápido otra pregunta más que le hicieron a mi compañero de Lina y y puede seguir coleccionando o sea si tú tienes registras 10 piezas después dices ya tengo 10 piezas en posesión y soy coleccionista puedo tener otras 10 piezas después y mandar registro o ya solamente tienes esas 10 y si tienes otra ya puede actuar de alguna forma legal el gobierno de Guatemala definitivamente porque lógico tú vas a tener una serie de piezas producto de situaciones muy lógicas como te decía la herencia haber habido un hallazgo o algo o como bien lo mencionó alguien por ahí de que no recuerdo creo que fue Bautista que si en el mismo sitio tú sigues pues lógicamente tienes una especie como de de inmueble y estás acompañado de un arqueólogo y están sacando y sacando y tú quieres tener la posesión pues en determinados momentos puedes incrementar la colección pero de algo que está todavía bajo tierra pero no una persona que de forma particular venga registra una colección y después me venga con otras 10 pues no va a tener un sentido lógico sin embargo pues esas son situaciones que se nos están presentando ahorita con la fiscalía y que vamos a tratar la manera pues de ver cómo se determina solo para completar la respuesta del compañero perdón que me pare fíjese que dentro de las investigaciones que hemos hecho si hemos detectado ese modus operandi yo por eso preguntaba acá a los compañeros que han antecedido de cuáles son los requisitos para describir las piezas arqueológicas pues yo soy investigador pero a mí me da cosa, duda verdad preguntar no es este tan yo lo veo muy sospechoso verdad que por ejemplo mi compañero que él venga y inscriba una pieza inscriba otra inscriba 20 50 100 pero dentro de los requisitos que pide el registro de bienes culturales de Guatemala eso es una declaración jurada pero cuando sale una declaración jurada pues se está hablando de que yo juro ante la ley un notario bajo el leito de perjurio ahí tengo que decir quién me la donó de dónde la obtuve es la cuestión de la procedencia lícita pero el detalle acá es de que el amigo acá dice me la donaron pero no pone o no inscribe los nombres de los donadores además cuando hablamos de una donación en Guatemala hablamos de un instrumento público hecho por un notario donador donante y establecemos una relación jurídica que es lo que yo entiendo que el legislador el estado de Guatemala exige en ese momento para la legalización de las piezas pero no se está cumpliendo en ese sentido con los registros yo por eso sí veo que es una constante en los países que nuestros propios registros no exijan un departamento jurídico a manera de determinar de dónde vienen las piezas ¿por qué? yo el día viernes estaba allanando un inmueble una fundación tiene tres mil piezas la fundación yo la clausuré conforme a la ley clausuré es que le cerramos este auditorio aunque aquí están todas las piezas se quedan dos policías afuera le informo al juez ese tema pedimos la captura de la persona que es la dueña propietaria de la fundación pero resulta que la juez dice no si es tan legal y parte tiene razón ¿verdad? porque hay un registro propio dentro de las autoridades que le da la posesión a ellos pero yo creo que la juez entendió el mensaje y dice ella bueno entonces si tenga la persona y que acredite la procedencia es lo que decía aquí Eduardo que no es muy lógico que yo me presente o el amigo se presente con una veinte cincuenta piezas a cada mes a cada mes a cada mes porque realmente es un modus operandi y de hecho en este caso si se pidió captura de dos americanos que fueron capturados en noviembre con dos piezas que valen ciento cincuenta mil dólares las dos piezas en el aeropuerto internacional la aurora después fueron ciento sesenta y tres piezas que valen dos millones de dólares y después se las hallanó el inmuele por parte del ministerio público con tres mil piezas de las cuales dos mil novecientas cuarenta y siete valen casi seis millones de dólares es decir nosotros establecemos una red criminal ahí porque realmente hay una conexión con la fundación y con los americanos en cuanto a documentación y que el americano le donó al compañero las seis trece piezas que están dentro del inmueble que se hallanó es decir establecemos una relación típica antijurídica de tráfico ilegal de bienes inmuebles de terceros nacionales sin embargo pues nosotros les formamos los delitos de asociación ilícita ya que vemos la participación de dos o más o tres personas que cometen un delito esa es nuestra investigación verdad y realmente acá nuestra función como fiscales es que vamos pedimos la orden de detención fuimos a la policía fuimos tenemos una una dirección de inteligencia que se llama Dijisi y esa esa es muy buena te ubica la gente pero fuimos a Interpol también manejamos Interpol también yo fui con el FBI también yo pues yo lo digo de una forma humilde yo fui jefe de la fiscalía que me ha organizado un adjunto y conozco a la gente de FBI y he trabajado con ellos es decir tenemos que dar el plus verdad para parar este tipo de tráficos ilegales ya que es muy importante y vuelvo a lo mismo nuestros departamentos jurídicos si deben de exigir la procedencia porque realmente si no estamos fomentando todo verdad está bien todo lo que estamos haciendo en el transcurso del tiempo pero nosotros como investigadores si vemos un modus operandi las redes criminales de esta forma porque bien lo decía el expositor mexicano acá en Francia pues llego yo con mi pieza y no me van a decir es robada o es regalada allá me la van a comprar y yo la voy a vender definitivamente entonces de todo eso debemos de tomar nota todos los países a manera de integrarlos en un bloque así como lo están enseñando aquí los amigos italianos a manera de protegerlo de una forma general pero realmente cuando hablamos de ley debemos de poner los puntos claros y establecer unas buenas comunicaciones y una buena ser muy celoso entiendo yo en cuanto al registro de cada pieza porque es importante o sea no podemos nosotros como funcionarios de un estado dar ese tipo de permisos porque realmente para nuestra legislación si es un incumplimiento de ver es un abuso de autoridad y yo voy un poquito más allá porque realmente simple y llanamente digo yo pues una donación para mí es un contrato formal que se debe cumplir tal cual es o sea yo no puedo llegar con 20 piezas a un registro y decir bueno me las donaron pero es por lógica que yo como registrador que estoy en el escritorio le tengo que preguntar mire y de dónde las obtuvo porque realmente si no estoy haciendo eso estoy incumpliendo y estoy favoreciendo la posesión lícita de las piezas y a la larga estoy fomentando una un tráfico ilegal de piezas eso sería en parte complementando la respuesta gracias el ingeniero Ianelli le pregunta si este plan de seguridad es nacional o tiene una relación con la municipalidad la región igual que relación tiene gracias en estos momentos está establecido únicamente a nivel institucional ministerio de cultura y deportes parques arqueológicos y sitios únicamente sitios y parques únicamente buenos días Eduardo una pregunta la sanción como como la hacen es sanción económica prohibitiva privación de libertad como es el proceso depende del delito del tipo penal pero sin lugar en el caso del tráfico ilícito tiene de 6 a 15 años de prisión más el pago de una multa una multa una multa en caso pero no sé si ya es si hay una tipificación de delitos dentro del territorio guatemalteco más los procedimientos para ese tipo de delitos interviene en la Procuraduría General de la Nación esta coayuva con la investigación y porque a la larga se vuelve un agraviado el Estado pues nosotros somos parte del Ministerio Público sin embargo también está la normativa de la reparación digna nosotros como fiscales si tenemos la obligación de exigirle al sindicado y embargarle bienes inmuebles o bienes este o todos los bienes yo tengo la costumbre de de girar o pedir al juez una movilización o un embargo de cuentas bancarias donde la firma está registrada y por qué lo digo donde la firma está registrada pues porque porque yo puedo tener una mi amigo puede ser mi socio fundador de la empresa y él es el representante legal administrador más sin embargo yo tengo la firma en mi modo de operar más sin embargo yo siempre le tiro por decirle así a los bancos y a las cuentas bancarias donde esté registrada la firma por qué porque hay asociaciones empresas fundaciones ONGs y mil cosas donde yo puedo tener la firma registrada y no aparezco pero a mí lo que me interesa como investigador y para reparar el daño al estado de Guatemala es incautar bienes dentro de las penas que se establecen dentro de los delitos van de de 4 a 10 años de 5 a 15 años bueno y si hablamos algún tipo de delito continuado pues la pena se excede en la tercera parte es decir si es de de 6 a 15 años pues la pena de prisión sería 20 años que es lo que sería inconmutable en estos delitos que es decir yo no puedo pagar una fianza para salir me sentencian de 5 años para adelante tengo que empurrar la pena y todo ese temita pero sí son las las penas que se establecen en el ordenamiento jurídico penal guatemalteco y las cuales sí le damos el seguimiento y sí vamos nosotros como fiscales sí vamos con todo contra el sindicado nosotros yo lo digo con mucho respeto nosotros no vemos es grande o pequeño nosotros aplicamos la ley esta fundación como les comentaba hace un momento sí llegaron sus abogados y terminamos empezamos a las 2 de la mañana con los sanamientos preparando el día viernes y el día sábado terminamos a las 3 de la mañana al final pues el abogado bajo su responsabilidad abogado es la ley le dije nada más es la ley y me lo volvió a repetir es la ley porque mi ley la constitución sí me exige el estricto cumplimiento de las leyes y sobre todo cuál es el objetivo de mi investigación acá uno pues cerrar la fundación yo quiero recuperar las 3.500 piezas que tiene porque para mí es una red ilícita que no va a comprobar su procedencia como lo dijo el compañero Eduardo y eso es muy importante ¿por qué? porque vamos a cerrar las puertas a la delincuencia organizada y el tráfico ilegal de piezas arqueológicas entonces en ese sentido hay que ser uno muy cumplir con la ley exigir lo que se debe y realmente cumplir con el trabajo como corresponde ya que esa es la función del ministerio público es la acción penal y persecución penal de acuerdo al artículo 251 de la constitución política de la república ante todo felicitaciones por la excelente presentación me interesó mucho el tema de los guardianes del patrimonio si nos puedes comentar un poquito más cómo se hizo la selección de las personas entiendo que trabaja desde 2021 si en tráfico ilícito incluso ¿no? si hay alguna o sea estos grupos replican la experiencia las capacitaciones ha servido si nos puedes comentar un poquito bien guardianes del patrimonio surge como una propuesta un proyecto del viceministerio de patrimonio cultural y natural que básicamente es un modelo replicando los no hay colombianos por acá no nos acompañan colombianos pero ahí en Colombia hay también un proyecto y en España también hay guardianes del patrimonio entonces básicamente era un impulso dirigido en principio a la población en general utilizando pues una estructura administrativa como lo son los consejos de desarrollo que están en todos los departamentos del país para formar o sea principalmente la idea de formar formar personas que replicaran el mensaje a los guardianes y que estos a su vez pues lo llevaran a la comunidad dándoles todo un paquete con las presentaciones con material para que ellos lo difundieran pero las 5 mil personas que nos abarca este proyecto son únicamente se quedaron como en la primera fase que es la inducción y cuáles eran los módulos de trabajo pues el patrimonio cultural en general que incluso pues como les digo era un proyecto propio del viceministro y él era el que hacía la presentación del proyecto como primer punto del programa y de ahí pues el módulo de tráfico ilícito el módulo de parques y sitios arqueológicos el módulo de registro de bienes culturales el módulo de patrimonio intangible y posterior pues este se fue por medio de convocatorias a las instituciones públicas el ministerio aquí tenemos una guardiana del patrimonio ella recibió el curso que pues también por cuestión de pandemia se desarrollaba más o menos en cuatro semanas verdad dándole dos días diarios de dos tres horas no cuatro horas perdón por día a las personas y posterior pues ya se hicieron módulos presenciales a personas y pues cubrimos tanto población en general a nivel de los departamentos como instituciones como el ministerio de relaciones exteriores la intendencia de aduanas también muchas municipalidades verdad entonces fue muy general esa fue la idea un total más o menos aproximado de cinco mil personas capacitadas de hecho ahorita hace como dos semanas se lanzó una convocatoria para todos los ciudadanos que quisieran participar en el curso se abrieron cien espacios los cuales fueron ocupados en cuestiones de una hora verdad entonces se sigue con el proyecto la intención del vice despacho es este tratar este año de lograr unos 300 personas que sean guardias del patrimonio buenas tardes la consulta es para el señor representante del ministerio público en torno a lo que es me gustaría saber si es que tienen algún caso con sentencia y cuál es la pena más alta que han logrado en temas de patrimonio le voy a comentar si hay sentencias de delitos contra el patrimonio cultural de hecho hay diferentes procedimientos los que se dan nuestra legislación lo divide por delitos graves y delitos graves o muy graves mejor dicho estas sentencias son de arriba de 1 a 5 años por delito contra el patrimonio cultural por decirles un ejemplo allá en la antigua Guatemala pues está la casa esta es mi casa y yo vengo y voto todo lo que está acá le pongo segundo nivel pues ahí ya cometió un delito patrimonio cultural entonces simple y llanamente es el procedimiento delito menos grave se hace la investigación y se va por el juez de paz de faltas de Zacatepec perdón eso es un delito pero cuando hablamos de tráfico ilegal de tesoros nacionales ya estamos hablando de un procedimiento más más grande porque la pena ya excede 5 años entonces ahí se va una sentencia yo les soy sincero yo tengo 2 meses de estar en la fiscalía pues porque yo estaba en otra fiscalía y me nombraron esta fiscalía pero más sin embargo si hemos tenido algún tipo de delitos contra el patrimonio cultural y también perdón hay otros delitos como de los hechos sacrílegos que en esta oportunidad se dictó una sentencia pero esa sentencia fue por medidas de seguridad fue una persona que llegó a una iglesia y se robó 300 quetzales del diezmo entonces esta persona se sometió a un peritaje al Instituto Nacional de Censas Forenses se dictaminó por medio de psiquiatra y un psicólogo que la persona no estaba bien de su razón intelectual y si se sometió a un juicio entonces la sentencia fue en parte la prohibición de acercarse a iglesias católicas por 12 años reparar ahí sí que pagaron una reparación digna de 300 quetzales y asistir a un tratamiento psicológico y psiquiátrico a manera de que la persona se recupere de forma psicológica esa sería su respuesta solo para pilar un poquito lo que me preguntabas de Ecuador hay una situación bien particular en nuestra legislación que para las penas señala que los funcionarios encargados del patrimonio cultural tendrán el doble de la pena imagínense es bien interesante quien dentro del conocimiento de sus funciones cometa delitos contra el patrimonio cultural el doble y también con relación a lo que decía el licenciado de las sentencias pues más o menos se ponen las mayores pero increíble yo creo que en todos los países que estamos acá representados sucede y por eso van a condenar a una persona y la van a meter a prisión entonces falta la conciencia también del órgano jurisdiccional del juez para entender la situación de condenar a una persona por la importancia que representa el patrimonio cultural entonces ahí es donde radica también el hecho de que las penas por lo regular no me dejará mentir el licenciado estén al límite de lo que puede ser conmutable que quiere decir de que va a pagar por no quedar en prisión ¿verdad? entonces más o menos las penas mayores van a ser de cinco años licenciado no hemos llegado depende del delito porque hay delitos de cinco años para arriba que si no son conmutables es decir yo no puedo pagar la fianza de uno a cinco años si se puede conmutar a cinco que sales por cada día lo sentencia a una persona pues paga y esa es su parte de la sentencia si como bien lo dice aquel compañero cuesta o es difícil con los jueces yo también el día jueves miércoles fui a pedir una orden de captura contra un sindicado por un delito contra un inmueble en la antigua Guatemala y la juez me dice ¿por qué tanta importancia? ¿por qué tanta urgencia? es un juzgado de dirigencias urgentes yo voy ahí porque a mí me urge hacer mi aprehensión y darle la connotación jurídica que corresponda pero la juez no entendió esa parte me dice no pero si es una casa el hecho fue en tanto tiempo y por qué usted le quiere la captura en fin me puso mil peros es difícil porque realmente no hay una conciencia de la sociedad y yo sí se lo alegué a la jueza en buen sentido de la palabra y no faltando a la ética le dije mire siempre y llanamente la ley protectora contra la antigua Guatemala establece que todas las cosas son de urgencia entonces nosotros sí como fiscales sí debemos de actuar y nosotros lo que queremos dar es un mensaje en principio a la sociedad guatemalteca y a antigua Guatemala de que no se puede construir solo como ellos quieran sino que se deben de regir a la normativa que da el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala en ese sentido si nosotros somos yo les decía a mis fiscales si somos muy suavecitos y nos vamos por un tipo penal que solo sea de cinco años para abajo pues lógico pues es suave pero a mí me gusta un poquito ser un poquito más duro como fiscal yo sí tengo esa parte de que hay que ser más drástico más duro pues porque si no las cosas no van a cambiar o sea si usted va a hacer algo hágalo bien si no mejor no lo haga entonces ese es mi pensamiento le dije a mis fiscales miren y analicemos cada hecho porque no es lo mismo acá de que yo le ponga un segundo nivel y que yo construya cuatro habitaciones arriba la ley dice que es continuado el delito entonces me sube la pena entonces yo le digo a mis fiscales miren analicemos bien cada hecho porque estamos tipificando mal y estamos favoreciendo mucho este tipo de asuntos entonces nos corresponde a nosotros como fiscales analizar bien el tipo penal y pedir lo que en derecho corresponde pero debemos dar un mensaje jurídico y objetivo verdad porque realmente debemos de proteger al antiguo Guatemala o en sí todo el patrimonio cultural de esta forma porque es una forma de decirle a la sociedad que no puede cambiar o destruir o modificar o alterar un bien que está protegido por ley esa es la parte que nos corresponde también en el antiguo Guatemala hay un hecho verdad en el Cerro La Cruz le llaman ahí yo no entiendo como le dije a mis fiscales la autoridad lo digo no faltando la ética pues hizo unas construcciones en el Cerro La Cruz para mí pues eso no se tiene que hacer porque lo que está prohibido no está permitido y simple y llanamente lo que pasa acá es de que a veces los funcionarios nos olvidamos de que hay que nadie superior a la ley yo sé analizar bien el contexto del expediente y para mí se ha ido porque realmente es como que le dice como que esta mesa estuviera vacía yo le pongo esto acá pues yo lo transformo lo modifico según el arquitecto porque están modificando la estructura básica de algo que no se tiene que modificar en ese sentido sí es muy importante ser bien celosos como funcionarios y sí han hecho varias construcciones en ese lugar yo considero que sí se les fue la mano y realmente eso es lo que tenemos que hacer nosotros como funcionarios pues tratar la manera que nos suceda porque nosotros somos permisivos permitivos y somos muy débiles por decirlo así con mucho respeto pues ahí sé que nos van a ganar la batalla entonces sí realmente hay que hacerlo de esa forma hay que trabajarlo de esa forma entonces volviendo a la pregunta los delitos están encajados de esa forma y siempre debemos de procurar que se haga la justicia de la mejor forma de forma objetiva siempre brindándole al estado de Guatemala o al patrimonio cultural la la cómo se dice la la importancia propia del mismo gracias igual mi pregunta va para el fiscal respecto a ese tema que mencionaba sobre tráfico ilícito bueno entiendo que hay investigaciones que a veces son cortas pero o que implican un ejercicio breve de la investigación pero a veces son un poquito más extensas en este caso cuando ustedes identifican una red de tráfico ilícito en este caso que involucraba ya a personas extranjeras o pues sí ciudadanos norteamericanos ustedes hacen investigación y cuando hacen la investigación van más allá por ejemplo o sea me pongo a pensar que tal vez esta red de tráfico también se extendía a otros países entonces si ustedes comparten información con otras fiscalías respecto a lo que sucedió en este caso de tráfico y pues qué implicaciones tienen ese tipo de investigaciones a nivel nacional a nivel internacional qué pasó con estos norteamericanos y si pudieron ubicar otros casos aparte del que ya habían ubicado vea dentro de las investigaciones pues se dan muchos eventos que uno quiere ir resolviendo realmente si había una investigación muy seria entre los americanos ya habían ciertos eventos que se venían dando dentro del expediente y realmente lo que hicimos fue simplemente juntar todas las investigaciones para poder proceder en cuanto a la presión de ellos y para pretender la captura del dueño de la fundación y otro americano que estaba involucrado porque está involucrado dentro de las investigaciones que se hacen pues nuestra ley es no podemos compartir información por decirle así con otras fiscalías de nuestro país pues porque las investigaciones son si bien ciertos somos fiscales y aquí son un ejemplo todos somos fiscales acá pues en primer lugar somos muy celosos de la investigación esa es una y también la otra es que es revelación de secretos o información confidencial que es un delito en mi país entonces uno debe ser muy cuidadoso en cuanto a la plática de ese tema pero también en caso si se consiguiera dar algún tipo de información a nivel nacional internacional pues se plantea el tema sin entrar de lleno al expediente solo dándole las formas o la metodología o la o la estrategia que tiene uno como fiscal para poder entablar o poder irse detrás de estas estructuras criminales porque realmente cuando uno ve la investigación uno se da cuenta que hay cuadernos dentro del inmueble que está allanado y aparece el nombre de José Cobán es un departamento de Guatemala Felipe Petén Marcos Antigua entonces uno va estableciendo de que son todas estas personas los que están proveyendo a estos americanos en el antiguo Guatemala de las piezas porque según el dictamen del arqueólogo se establece las partes o lugares donde devienen las piezas arqueológicas entonces usted va armando su como se dice su síntesis de su investigación usted dice bueno esta gente que relación tenía con los gringos pues ninguna pues la única relación que tienen ellos es de proveer estas piezas entonces usted tiene que ver la forma como investiga estas personas a manera de unir la estructura nosotros pusimos de cabecillas a los fundadores de la fundación valga la redundancia como proveedores a los señores americanos y a los como se dice perdón y a los a los saqueadores en la palabra a todas las personas que aparecían en ese cuaderno y también pusimos a los funcionarios públicos del registro de bienes culturales porque pues no es mala fe sino que ahí está pasando algo y lo digo de buena fe como investigador no hablo mal de mi país sino que es la experiencia viva de que no están cumpliendo con su función y volvemos a lo mismo solo yo declaro ante ley que me regalaron 5 mil piezas y no van a preguntar de quien me las dio de su procedencia entonces estamos fomentando un tipo de operaciones ilícitas que parecieran lícitas verdad y por eso como les comento la juez dice mire abogado Saúl Mense fiscal no le doy la captura del dueño de la fundación porque él hizo su trámite y él tiene la posesión entonces yo lo que tengo que hacer es desbaratar esa parte citar a todos los trabajadores de la fundación y decirle mire amigo y de donde vienen las piezas mire señor fundador de donde vienen las piezas acredite en ese extremo y si no me lo acredita pues ya le pido al registro que intervenga y le quite las piezas y esas declaraciones para mí si me sirven ¿por qué? porque si no las acredito es lógico que las es un tráfico ilegal de piezas esa es la parte que uno tiene que ir viendo en la investigación la manera de ir soportando o ir fundamentando a la señora juez por qué le vamos a pedir una orden de captura al funcionario o al gringo o al dueño de la fundación porque esa es la importancia de la investigación soportarlo de una forma objetiva a manera de buscar la verdad histórica del hecho punible que se está investigando esa sería la respuesta en la fiscalía temática ¿no le gustaría a usted tener una policía especializada para trabajar porque entiendo ahora que usted tiene una investigación y aleatoriamente le va a tocar a cualquier brigada policial investigarlo ¿no le gustaría tener una unidad especializada que investigue este tipo de delitos y que se profesionalicen en esa temática en particular? Fíjese que sí yo les voy a comentar y se los digo de una forma humilde yo le hablé a un jefe de la policía nacional civil de mi país le dije mire mándeme unos investigadores realmente yo soy investigador de robo de delitos comunes o sea no tienen la experiencia que se necesita y también lo digo le dije mire un informe de estructura criminal porque realmente aquí está el expediente les puse un expediente de 8 mil folios aquí está el expediente analícelo véalo y resúmalo pues realmente pues nos sentamos con los amigos policías pues les explicamos este ante todo verdad que respetamos su función su autonomía porque tampoco le dije hágalo yo lo quiero no 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 yo le dije léalo analícelo piénselo y vamos a considerarlo le dije y vamos a ver su trabajo entonces ellos hacen un informe de estructura criminal que talla todos los puntos que ya indiqué pero si es importante esa parte verdad porque no hay especialidad en ese tema realmente la policía está haciendo sus esfuerzos está trabajando bastante están muy colaboradores todos porque realmente todas las instituciones del estado pues gracias a todos por las que hoy trabajo con Guatemala pues sí sí quieren dar el 100% hay policías muy comprometidos que hay que decirlo las autoridades están pues trabajando duro y si le envían el personal a uno pues sin embargo está también la parte de uno de si no saben pues hay que explicarles me entienden para ir fortaleciendo lazos y para sacar un buen expediente que a la larga todos queremos dar un buen resultado esa sería la respuesta Sí, dos preguntas una es si hubo deterioro en las estelas de Kirigua digo hubo alteración pero deterioro si se manifestó alguno y por otro lado poco se ha hablado de un desastre antropogénico que son todas las pintas y todo el deterioro que ahora se hacen por las manifestaciones quisiera saber qué se ha hecho a lo mejor la pregunta no es exclusiva para Guatemala qué se han hecho en los países para frenar un poco porque en México está haciendo un actos vandálicos a lo sumo ¿no? entonces esas son mis preguntas Gracias en el caso de Kirigua pues el arqueólogo que les mencionaba Osvaldo Gómez era el que tenía prácticamente su la administración sobre los bienes y él hizo la evaluación el material pues ventajoso es muy bueno con que están hechos los bienes culturales es piedra es lítica específicamente entonces la limpieza con la remoción de eso y que también el limo es una especie como de arenilla lodosa entonces si se ve que sí compacta y todo pero al agarrar uno se deshace inmediatamente entonces una limpieza bajo la supervisión lógicamente del arqueólogo permitió que no hubo deterioro sino que como les decía también el sitio está sometido a aspectos desastres naturales históricos entonces pues entenderíamos que los bienes están bajo eso y con relación a las pintas que por lo regular se provee pues es la municipalidad en este caso posterior a que ya pasa todo y se comete el daño que pues ya intervienen en la limpieza y posteriormente la restauración o también se involucra a los propietarios para que pues colaboren en hacer eso prevención como tal no porque pues son acciones Sí y como está protegido por ley es un delito también se persigue penalmente y de hecho es un atentado contra el patrimonio cultural de la nación entonces se persigue de esa forma de hecho si tenemos un caso en zona 1 de una manifestación de de mujeres contra un asunto estatal y si llegaron a manchar las paredes y todas esas circunstancias entonces se hace una investigación y una individualización de personas y ahí vamos por el tema de delito ese sería el seguimiento Sí, gracias buenas tardes mi pregunta iría en torno a los tres sitios que tienen inscritos en Guatemala en la lista del patrimonio mundial preguntar concretamente si se tienen identificados los principales factores de riesgos a los que se se enfrentan estos sitios si se cuenta con algún atlas de riesgos y también si cuentan con manuales de gestión de riesgos protocolos planes de gestión de riesgos Sí, efectivamente en los tres sitios veamos este plan de mitigación que se aprobó el año pasado va enfocado para catástrofes naturales principalmente cada una de las zonas es diferente Tical que está al norte del país pues más que todo es para efecto de lluvia en el caso de Kiriwa es inundaciones y en el caso del antiguo Guatemala pues son por erupciones volcánicas entonces cada uno de los sitios dependiendo hay que decir que cada uno de los administradores cuenta con un plan de emergencia al momento que se presenta cualquier uno de estos siniestros Buenas tardes me parece muy bonita la iniciativa de tener los guardianes de la cultura me comentaron que en el lapso de una hora ya habían completado el cupo sin embargo para estos guardianes ¿qué tipos de requisitos tienen que cumplir para pertenecer a los guardianes de la cultura toda vez que no olvidemos que cualquier persona se podría inscribir y más allá de querer proteger la cultura se quiera adueñar de la cultura solo sería eso gracias pues en principio la convocatoria es a los pobladores interesados ¿verdad? entonces no no vemos como un riesgo sino que más que todo es un beneficio propio y se señala muy puntual porque cuando o sea en el desarrollo temático se les dice que de conformidad con la constitución política de la república establece que es obligación del estado proteger el patrimonio cultural entonces se les dice ¿cuáles son los elementos del estado? el territorio la población entonces ahí se les hace conciencia de que ustedes también son estado también tienen que proteger el patrimonio cultural entonces algún involucrado que quiera cometer no, no tenemos no tenemos en realidad es muy voluntario es el hecho de incentivar sensibilizarse llevar el mensaje a otros guatemaltecos entonces más que todo lo vemos como un proyecto enfocado en la sensibilización y en convertirse en protectores del patrimonio cultural no nos ha llegado la situación porque tampoco es que tengan una relación directa con los bienes porque por ejemplo uno de los módulos que abarca es el inventario o el registro sin embargo pues somos bien estrictos en decir que únicamente como guatemalteco dentro de tu jurisdicción vas a poder ir a tu iglesia y hacer un inventario un ejercicio lógicamente con autorización de las autoridades de la iglesia y todo que se va a basar en tomar fotografías que te las describan si tienen alguna historia sobre cómo fue que llegó a esa iglesia etcétera entonces más que todo es incentivar y motivar no es tanto el hecho de que ya al convertirte en guardián del patrimonio vas y vas a tener injerencia o algún derecho sobre el patrimonio no simplemente es motivar la conciencia social la participación ciudadana y también la participación a nivel de funcionarios de gobierno en el trabajo que ordinariamente realizan ahora con el bono del patrimonio cultural gracias también quería ampliar un poquito este programa el servicio exterior también lo tomó con el fin de que ellos al momento de identificar un bien que fuera patrimonio cultural guatemalteco pues tuvieran el conocimiento más o menos de en qué momento podían ellos realizar una acción inmediata para la recuperación de estos bienes enhorabuena por su trabajo y la presentación dos preguntas una relacionada a los guardianos a la capacitación quería saber si están formados también para actuar en caso de crisis y si hay un módulo específico para que puedan actuar en este tipo de situación y la segunda cuando hablan de municipalidades de la función de las municipalidades qué herramientas tienen qué recursos tienen las municipalidades humanas y económicas en el caso del programa del proyecto de guardián del patrimonio no se incluyó no se incluyó esta parte específica sobre desastres no simplemente pues es la como lo repito la conciencia de como guatemalteco de proteger tu patrimonio cultural defenderlo y actuar pero en cierto en principio en el conocimiento de ahí la denuncia si te enteras de algún atentado en contra del patrimonio cultural pues que lo denuncies segundo pues participar en acciones como la catalogación el inventario como una cuestión muy simple que sirva de base para posteriormente realizar un registro entonces no contempla todavía pero como les decía la base de datos de personas que ya forman parte de guardianes del patrimonio sería una buena iniciativa para involucrarlos ahora en este tema y con relación a las municipalidades tampoco tendríamos que llegar presentar el proyecto para que ellos empiecen a crear esa necesidad dentro de los dentro de las municipalidades implementar también sus propios planes pero de momento pues entendería que tal vez la antigua Guatemala por ser patrimonio cultural de la humanidad y que tiene pues sus todos los monumentos todos los vestigios todo lo que sí tiene monumentos históricos que sí han de tener su plan específico para la intervención en determinado momento pero tiene recursos para la restauración en el caso en el caso de la antigua Guatemala se rige por el que es consejo consejo nacional para la antigua Guatemala que es presidido por el alcalde municipal por ejemplo el municipio tiene arqueólogos o restauradores sí en el caso por eso muy muy particularmente en la antigua Guatemala tiene una ley específica que le regula su protección un consejo nacional para la protección de la antigua Guatemala que lo preside el alcalde y ahí está el conservador y todo un equipo técnico que se encargan del registro específico de los bienes culturales de la antigua Guatemala los proyectos de restauración y pues los planes ¿verdad? como bien lo decía ¿y cuántos municipios tiene? ¿cuántas municipalidades? ah no, en este caso es muy particular de la antigua ah, 333 municipios cada una tiene cada una tiene una estructura de este tipo para cuidar su patrimonio pues todo en todo el territorio guatemalteco al igual quien decía creo que era México que decía que donde rasquen saca uno material arqueólogos ¿podría considerarse toda la totalidad del territorio como? no, no, no la pregunta era si cada una de estas municipalidades estos alcalde tiene un arqueólogo que lo pueda apoyar no, no solo en la antigua está muy estructurado en los demás pues no muchas veces se acude por medio del Ministerio de Cultura y Deportes la Dirección General de Patrimonio en auxilio en un caso muy específico en general cuando tienes coleccionistas que no solamente tienen bienes del país que muchas veces tienen también colecciones de otros países en estos casos que ustedes detectan colecciones de otros países las registran o hacen algún procedimiento con ellas o quedan desamparadas legalmente dentro de sus países fíjate Marta que en el caso de bienes culturales por ejemplo ha sucedido de que recientemente nos han llegado algunas monedas de España que se compraron en una subasta y lo que hacemos en el ingreso al país es un proceso para establecer la licitud del ingreso de esas piezas sin embargo esas no se registrarían como tal porque pues no pertenecen a nuestro patrimonio cultural lastimosamente si tengo conocimiento y te lo digo muy abiertamente de que el registro si ha registrado bienes culturales de otros países como propios entonces ahí entendería yo que si si realmente deben de ser registrados por su protección como lo veíamos que básicamente nos permite también tener un monitoreo para la lucha contra el tráfico ilícito que pues por ser patrimonio cultural independientemente que sea de otro país si debería estar registrado sin embargo tendría que haber un subregistro de bienes culturales de otros países pero eso pues todavía no se ha determinado y por el momento si te lo digo sinceramente si tenemos identificado algunas colecciones que tienen algunos bienes culturales de África de otros países pero hasta ahí verdad no es que si exista la definición pero por pertenecer ya estar en el territorio nacional pues si se debería proteger de cierta manera muchísimas gracias muchas gracias a todos pues vamos a comer como saben las personas que tienen el gafete azul son las que están que tienen derecho las demás personas nos vemos aquí a las tres por favor muchas gracias 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 gracias